La interna del gremio de los médicos nucleados en ANRA se vio reflejada durante una asamblea que se llevó a cabo en el Hospital Alacia. Ahora, desde el área interventora, dan a conocer los motivos de esta medida. Esto es un problema que viene de larga data, que viene de arrastre, con varios puntos que terminan en la intervención de la sección de Santa Fe de ANRA. Ahora, AMRA, como toda institución, tiene un estatuto. En ese estatuto, varios de los artículos fueron quebrantados. Son muchos, pero hay dos que se ponen mucho en cuestión. Uno es el empadronamiento de afiliados y la información de cómo o quiénes estaban siendo empadronados o sacados del padrón. Y el otro aspecto, que es el más pesado, por decirlo de alguna manera, es el tema financiero económico. La seccional Santa Fe, como todas las seccionales que integran AMRA en el resto del país, por estatuto está obligada a informar todos sus movimientos económicos. La seccional Santa Fe, en todo lo que va del ejercicio financiero, que vence ahora a finales de este mes, no presentó un solo informe, ni uno solo, en un año. Bueno, sumado a esto, ciertas sospechas, en base a ciertos movimientos que se pudieron ver, de algunos gastos que podrían llegar a ser mínimamente, éticamente cuestionables. Es de mínima. Pero bueno, toda la información para poder dilucidar este tipo de cosas, sean padrones, altas, bajas, y sobre todo la cuestión financiera, no está disponible. ¿Cuánto suponen que puede durar esta intervención, siendo que hay elecciones este año? Sí, a ver, ese es el problema, es decir, para poder hacer las elecciones, o sea, para poder hacer las elecciones, tiene que terminar la intervención. Para que termine la intervención, se tiene que hacer la investigación. Para hacer la investigación, es absolutamente necesario poder acceder a la información, lo cual, hasta el momento de la intervención, no lo pudo hacer. Ya que no, este, los, quienes integraban la comisión directiva, no permiten el acceso a las seccionales, están cerradas, cambiaron las cerraduras, incluso, por parte de la intervención, hay una denuncia hecha al respecto, y aparte de eso, bueno, una vez que se entre a la seccional, no se sabe si se va a poder encontrar la información. Hay algunos audios filtrados de altas fuentes de la ex comisión directiva que dicen que la información ya no está.